¡Suscríbete! Y hoy es un video súper rápido para hablarle de tres máscaras y ambas son de L'Oreal Paris Y son de Bullymose Million Lashes, de False Fiber Lashes Bullymose y de Butterfly So, vamos a hablar Este, las tres ya las he probado Las tres cumplen la función que prometen Esta, pero el problema es por cuál decirnos Porque estas tres están ahorita en el mercado Estas tres están súper buenas Y bueno, las tres son medio caras porque cada una vale como sus 8 dólares Entonces vamos a ver cuál es la que te decide más Yo te voy a hablar de las tres y tú ves cuál es la que te decide más, obviamente La primera que está aquí es la Million Bullymose Y es así, es de dos colores, es su presentación Este es su cepillo, es un cepillo plástico Como sabemos, esta máscara, los cepillos plásticos que son así Son para alargar las pestañas y darle volumen Sí da volumen, pero no tanto volumen como uno esperaba Da muchísimo más largo que volumen Pero sí, más o menos te volumiza sobre todo la parte del centro La fórmula me gusta muchísimo Pero creo que lo que más ayuda a darle volumen es el cepillo La siguiente que está acá Promete no solo darte volumen, sino crearte unas fibras Falsas Con tus mismas pestañas que te las alargue un poco más Sí, chicas, sí crea eso Y les voy a decir El cepillo es De cerdas de pelo Y como puedes ver ahí están unos ciertos grumitos A veces te deja grumos, hay que trabajarla muy bien Pero sí te llega a dejar esos grumos Si tú tienes las pestañas largas Pero poquitas y caídas para abajo Yo te recomiendo estas Porque estas te las levanta No quise decir alargar Te las levanta y te da volumen Entonces tienes que comprarte esta No puedes ir buscando esta Porque esto lo que va a causar es que te Como necesitas Te va a poner unas pestañas muy feas Porque te va a poner unos grumos ahí Horribles porque ya las tienes de por sí largas No te las va a levantar Pero sí te va a dar algo de volumen Pero yo diría que esta Esta, entre esta y esta Esta es la que da más volumen Y esta es la que alarga Ahora Vamos con la famosa butterfly Que tiene el cepillo más raro Que te puedas imaginar en el mundo Esta sí cumple Su prometido que te alarga la puntita Pero el problema es Que para que tú llegues a alargar esa puntita Tienes que trabajarla exactamente Como va el cepillo Por ejemplo, así Así tienes que llevarla a tu ojo Esta es la que tengo puesta hoy Es muy buena De verdad Yo todas las compré en el negro más negro Black plaster Es buena Pero es difícil de trabajar Entonces si eres No experimentada Con las máscaras Como yo Aunque nos volvemos un Culo Te recomiendo que te vayas Por esta En fin Recomiendo La false Fiber Fiber Lashes Para personas que tienen Las pestañas muy corticas Y sin volumen Recomiendo estas Para las que tienen ya Las pestañas largas Tienen pocas Y para encima Las tienen caídas Esta es la que yo les recomiendo Para ese tipo de personas Y esta se la recomiendo A cualquier tipo de pestañas Porque tiene un efecto distinto Novedoso en el mercado Pero El problema es que Tienes que saberla manejar ¿Cuál te diría? O sea Si yo tuviera Si yo pudiera devolver Estas dos Y quedarme con el dinero Simplemente me quedaría con esta Porque esta es una gran máscara Es una técnica nueva Que no está en otras Estas fórmulas Las puedes conseguir en otras Y esta cumple la función De estas dos Así que Si estás decidiendo Cual comprar Entre estas tres máscaras Nuevas De L'Oreal Te recomiendo Es la Butterfly Espero que te haya gustado Este video Que te haya servido Y Un besote Bye Bye